Bueno, este es un procedimiento que se origina a las 16.15 horas en el acceso sur de Galama. En la empresa ENAEX es una explosión no controlada que se originó en uno de sus sectores, donde almacenaban el explosivo TNT. Hasta el minuto, nuestros equipos del GOPE están realizando un chequeo en el lugar para descartar todo tipo de riesgos y realizar los peritajes correspondientes. En coordinación con la empresa se han realizado los chequeos y conteos de los trabajadores. Hasta el minuto no existe ninguna información de alguna víctima fatal y solamente lamentar la lesión de trauma acústico de uno de sus trabajadores. Hasta el minuto esa es la información que se mantiene y los equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.